La bancada de Creemos se mantiene alerta a la reinstalación de la sesión para la reglamentación y selección del defensor del pueblo, puesto que no quieren que suceda lo que pasó en la sesión para conformar la comisión de ética. Desconocemos la veracidad si es que se va a reinstalar la sesión. De todas maneras, nosotros vamos a mantenernos en la ciudad de La Paz, vamos a estar atentos, no queremos que vuelva a suceder lo que pasó la anterior vez, que se llamó a una sesión a escondidas sin avisar con el tiempo reglamentario y obviamente dejando fuera a los parlamentarios que somos de oposición. Mientras la postura de Comunidad Ciudadana exige transparencia en el diálogo con el oficialismo para llegar a un consenso con ellos. Nuestra postura es firme, queremos que existan los dos tercios en todo el procedimiento, que existe un amplio diálogo, pero sobre todo transparencia en la elección del defensor del pueblo. Hemos ganado ayer porque se ha convocado como nunca en la vida un diálogo, nunca desde que hemos iniciado nos han convocado un diálogo, entonces creemos que es un buen paso que el vicepresidente convoque a un diálogo a las fuerzas de oposición y esperamos alcanzar los consensos necesarios para elegir de la manera más adecuada, proba meritocrática y transparente, involucrando a la ciudadanía, al defensor del pueblo.